¡No! 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 Estamos aquí reivindicando, primero, a nuestros muertos, y segundo, al improperio, a la cosa rarísima que hicieron aquí, levantando esa cosa que se llama el Valle de los Caídos. A las víctimas del terror marxista durante la cruzada, y a todos los que cayeron combatiendo, se dedicaría el homenaje de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Así se iniciaron estas obras, y se dio apertura en el interior de la montaña del hueco destinado a Cristo. El 1 de abril de 1940, un año después de su victoria, y en una España destrozada por la guerra, Franco ponía en marcha su gran sueño. Un mausoleo farónico, con unas dimensiones, dice su decreto de construcción, acordes a la gran cruzada, que desafíe el tiempo y el olvido. Como la mano de obra de la zona no era suficiente para tamaña empresa, se recurrió a presos políticos. En los primeros años, los prisioneros de guerra, o los desafectos al régimen, fueron quienes sacaron con sus manos los 80.000 metros cúbicos de roca de la cripta, quienes levantaron la abadía, y construyeron los 6 kilómetros de carretera. Las obras se prolongaron durante 19 años, a pesar del empeño de Franco, de que se hicieran en fin. Somos antifascistas, porque somos anticapitalistas, porque entendemos el fascismo como la expresión más terrorista del capitalismo. Somos antifascistas, porque somos anticapitalistas, porque entendemos el fascismo como la expresión más terrorista del capitalismo. Para muchos, 30 años después de la muerte del dictador, el Valle de los Caídos sigue siendo el gran símbolo franquista. El lugar donde algunos nostálgicos del régimen continúan rindiendo de homenaje, como de nuevo ocurrió hace unos días en su misa de aniversario. Por eso, algunas asociaciones y partidos han hecho ya diferentes propuestas para que se dé a este monumento otro significado. Algunos tienen incluso que los restos de Franco y de José Antonio salgan de allí. Somos antifascistas, somos antifascistas. Hay que ser antifascistas. ¡Ah, no! Somos antifascistas. Somos antifascistas. Somos antifascistas, porque somos anticapitalistas, porque entendemos el fascismo como la expresión más terrorista del capitalismo. Somos antifascistas, porque somos anticapitalistas, somos antifascistas, que entendemos el fascismo como la expresión más terrorista del capitalismo. Detrás de cada capucha y cada grito, alzados con cada puña, recordamos a todos los que se dejaron las ilusiones, la salud o la vida... ¡Y el pueblo armado jamás será derrotado! ¡No tenéis el trascendio! ¡No tenéis el trascendio! ¡No tenéis el trascendio! ¡Adiós! ¡Feliz de la guerra a vida, el pueblo de Fidel! ¡Guapo! El primero hecho de la terapia de los pueblos... ...por el sobrevivir... Somos antifascistas... ...carta de despedida del fusilado Jesús Castaneda Agüero, muerto por el fascismo. A mis queridos padres y hermanos, dentro de la emoción estoy sereno. Son las 10 de la noche y por lo tanto son pocas las horas que faltan para el gran sacrificio. Una víctima más, un asesinato más del fascismo, pero no importa. Voy de frente a la muerte, con la conciencia tranquila y con la convicción de haber cumplido con mi deber. A vosotros, quizá, os hayan engañado. A mí no. El fascismo es cruel, tirano y traidor. Solo una cosa os pido en particular a mis hermanos. Al derramar mi sangre y sacrificar mi vida por la redención de la humanidad, lo hice con el convertimiento de un ideal. Vuestro deber es seguir la ruta de este ideal, luchando sin cesar hasta conseguir hacer resplandecer la justicia verdadera. La justicia del proletariado. Hasta la eternidad, salud y suerte, compañeros. Un abrazo fraternal y el cariño de vuestro hijo y hermano Jesús. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación.